¿Qué es la cirugía refractiva? Ya no es cirugía láser. Ya no es cirugía láser. Ok. Vamos a ver el procedimiento y si puede nos vas explicando, señor, señora, por favor, que están en la casa. A algunas personas les da medio como temor o les puede parecer raro, pero el ojito es más fuerte de lo que parece. Y ustedes se van a dar cuenta en manos especializadas lo que hace la tecnología y las manos expertas de un cirujano para poder realizar este tipo de cosas. Miren atentamente porque realmente es impresionante. Adelante, por favor, Juan Carlos, nos explica qué es lo que está pasando en estas imágenes. Bueno, después de colocarle el bifarostato para que no cierre el ojo al paciente y colocar una gotita de anestesia, lo que se va a hacer ahorita es, acá se está colocando un anillo de succión para fijar la córnea, para que no se mueva y permitir bien hacer la cirugía y se coloque el microquerátomo que se va a colocar en este momento. Ahí se coloca el microquerátomo. El microquerátomo va a crear un col... Ahí está creando un colgajo. Ya la capa anterior de la córnea lo está levantando en la capa anterior de la córnea. Ya se creó el colgajo ahí. Mira, y eso no se ve, ¿no? O sea, pero ahí lo está levantando. Ahí se levanta el colgajo, se pone doblado para que no se seque. De acuerdo. Ahí está poniéndose doblado. Ahí se seca la parte que se va a operar de la córnea, se está secando. Y ahí se está aplicando el láser. Lo que se hace es que el paciente mire una luz verde para que fije bien el ojo. Ahí se está aplicando el... Se está tallando. Se está tallando la córnea. Y tú ves, se está tallándose al centro porque está corrigiendo una miopía, como expliqué antes. Y está tallándose bastante. Parece que es una miopía muy alta la que se está corrigiendo. Por eso el láser demora pocos segundos, pero acá demora regular porque es una miopía alta. Parece que se va a estar tallándose centralmente. Ahora, este tejido que se ve que está sufriendo porque se está secando más con este láser. Y ahora ahí ha cambiado. Sí. Y se limpia. Miren, señores, esto es impresionante. Se vuelve a humectar. Sí. ¿No es cierto? Claro. Y me imagino que el colgajo va encima. Sí, el colgajo después de... Miren eso, miren eso. Se pone el colgajo de nuevo y ahí se seca bien y termina la cirugía. Así de claro. Así. No hay puntos. No hay puntos. Ya no se colocan puntos. Nada. Puro láser. Puro láser. Y esto se pega solito en qué momento. O sea, y el paciente sale viendo mucho mejor de cuando entró. En ese mismo momento. Está saliendo viendo mejor y al día siguiente ya ve perfecto. Y ya puede integrarse a sus labores y todo. Puede viajar incluso. Postoperatorio. Por favor, qué bonito. Postoperatorio. A ver, cuéntame, ¿qué cuidados tiene que tener este paciente? Me imagino que no se puede ir a hacer deporte el mismo día, pues no o algo así. No. A la mañana siguiente ya puede hacer deporte. Ya puede viajar incluso y puede trabajar, ¿no? Yo lo que le doy es un canguro todo el tratamiento completo, ¿no? A ver, adelante, pasa por favor. Nos sentamos un ratito de nuevo. En el postoperatorio yo le doy esto en una bolsa ya todo desinfectado. Entonces yo le explico bien, le doy la cartilla con las indicaciones, le obsequio todas sus gotas y le digo que está cada cuánto, cada cuatro horas, cada tres horas. Es un ejemplo, le doy todas las gotas. Lo importante es que yo le explico cómo se lave bien las manos, que se eche el alcohol en las manos, que se seque con una gasa estéril, pues cómo se explica la gota, ¿no? Y después que cierre el ojo y se seque con la gasa estéril. Sale con unos protectores oculares también transparentes el paciente, que son estos, con los que va a dormir. Y le doy también el esparadrapo para que esté... Antialérgico específico para que no le valore la carita. Incluso para el control, le obsequio también estos lentes para que vengan y no se infecten nada. O sea, le doy todo. El tratamiento es completo para que el paciente no encontró la gotita, que se limpió con un papel sucio, que cuando vino, vino sin los lentes y se le cayó viento, que no tuvo el esparadrapo para pegarse y se frotó en la noche. Por eso yo le doy absolutamente todo. El paciente se va con un posoperatorio y ¿cuánto dura finalmente el alta del paciente? Mira, al día siguiente en realidad ya se están recorporando sus labores y ya pueden viajar, como le digo, pero sí usa la gotita una semana y con eso está bien realmente. Y un paciente que miraba con miopía, por ejemplo, ¿llega a trabajar al día siguiente y ya no necesita lentes? Realmente que sí. O sea, es magia. Eso es mágico. Realmente el paciente ve como con sus lentes. Incluso mejor. Incluso mejor que con los lentes. Y además a veces con esto se retrasa la incomodidad que tiene. Ahora, esto requiere, esto es atención personalizada. Eso quiere decir que tiene una historia clínica completa, que tiene por supuesto antecedentes familiares, antecedentes personales, etcétera, etcétera. Y conoces al paciente antes, durante y después del trabajo. Realmente que sí. Yo doy una atención personalizada porque yo mismo a veces le contesto la llamada, lo oriento bien para la cirugía. Yo mismo lo examino, yo mismo lo opero, yo mismo lo controlo y yo mismo estoy al llamado desde cualquier duda que tengan. Desde el inicio del tratamiento hasta el alta. Yo me dedico única y exclusivamente a esto. No hago otra cosa más que operar hace 20 años. La cirugía que más se hace en el mundo, la que más se han hecho, se hace en el cuerpo, la que más se han hecho los oftalmólogos, es muy segura y es la que menos molestias tiene.